Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de esta tremenda serie que hemos empezado hace relativamente poco sobre One Piece Bienvenidos al mundo de One Piece pero en Minecraft Y es que señoras y señores tenemos a este señor de por aquí y es que ver Yo estuve jugando un poquitín fuera de cámaras y con un poquitín significa nada Media horita simplemente para matar un par de enemigos, para conseguir un poquito de comida Y para básicamente subir de nivel Y encontramos a este señor que estaba justamente encima de mi casa De hecho mi casa es lo de aquí abajo, bueno en fin, cositas raras Y es que este señor de por aquí es el instructor del Black Lake señoras y señores Es un instructor el cual te da misiones y te da habilidades del Black Lake Que es muy importante para la defensa de nuestro personaje Así que señores y señores vamos a hablar con él Y vamos aquí a Trials, Trials con Case Ahí está, no sé, yo le he dado a eso y a ver que es lo que me dice ahora En principio deberíamos de darle aquí a la R en misiones y dice Mata a 30 enemigos utilizando tus pies, eso hecho Y mata a 15 enemigos utilizando pues Critical Hits Vale, pues vamos a ello Vamos a matar a unos cuantos enemigos señoras y señores Evidentemente este pavo en algún momento hará de spawn Espero que no pronto, la verdad Y bueno, en cuanto lo haga pues aparecerá otro, no pasa nada La cuestión aquí es que eso es una misión que es bastante importante Porque bueno, coño, al final forma parte de las habilidades que tenemos que ir haciendo Vale, aquí tenemos el primer bicho, espérate Ahí está, estoy utilizando las piernas, estoy utilizando el crítico además Ahí está, vale En principio, si ahora voy en misiones, ahí está, sí, he matado a uno Perfectísimo Voy a colocar esto por aquí porque no sé por qué, pero claro También atacan a los creepers Y los creepers pues se sienten atacados Y pues básicamente explotan En fin, vamos a matar a este otro brother Verá, que este está un poquito en el water Y es un poquito complicado darle Me cago en Dios No mierda, pero no me lo robes cabrón Echa para allá, echa para allá Vale, y ahora desde aquí te meto yo Pero no me lo robes marine de la mía ¿Por qué no puedo pegarles a los marines tío? Qué tontos son tío Vamos a enfrentarnos a estos cazarrecompensas tío Porque es lo que mejor podemos hacer ahora mismo Ahí está, ahí está Pero bueno, habrá un momento en el que me molaría muchísimo Colocar y básicamente construir mi casa Súper arriba Alejada de básicamente de todo el mundo De lo que es el suelo De las explosiones De las peleas en general Y... ¡Pua! Hostia, este pavo tiene... Tiene pistola, espérate Que me lo tengo que cargar Pero... Claro, tiene pistola Espérate, pero... Pero... Ahí está, muerto Ojo, coño Tenemos un pequeño peligro, gente Ante las pistolas y tal Porque me meten bastante daño Si tuviese una logia No me pas... O sea, literalmente no me pasaría nada Pero como no tengo una logia Espérate que... Va a explotar ese... Madre de Dios, tío Y se ha cargado el... Que estoy matando yo, tío Y además estos cabrones son medio gordos Y meten mazo de daño, tío Vale, por aquí Vale, este men Crítico Ahí está ¿Cuánto vamos? Un 20% Bien Vamos a un 20% No está mal Por cierto, también estuve cazando unos cuantos pescados Porque los pescados creo que ahora mismo Es el mejor alimento que puedo tener Porque al final es infinito Y está cerca de casa Voy a ir pillando de hecho unos cuantos salmones y tal No vaya a ser que nos quedemos con hambre O por qué no Sin vida Lo que me jode sobre todo, tío Es que hayan enemigos por aquí en el agua, tío Podéis estar en tierra, tío Por favor No es tan complicado Ahí está Crítico A estos de aquí también Crítico 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 Ah, mierda No le he dado con crítico ¿Veis? Es que encima se van cargando el terreno, tío Y me dejan este lugar hecho un estemparro Mira, otro de estos obesos Hay que tener cuidado con esos cabrones porque vete muy duro Muy duro Y por cierto, muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido esta pequeña serie, ¿no? Este primer episodio de One Piece La verdad es que vais a tener bastantes episodios De hecho, el episodio de mañana y el de pasado Muy probablemente sean sobre esto Sobre One Piece Y es que al final tengo muchísimas ganas de ver cómo van evolucionando las cosas en general Espérate que me cargo a este pibe Ahí está Con crítico y con de todo Madre de Dios ¿Cuánto tenemos? A ver, 33 y 23 Vale Imagino que me cargaré antes a los 15 con crítico y luego ya a todos los demás La movida de todo esto es que al final, ehm... Obtengamos una habilidad del Blackleg Y bueno, si podemos pillar también una habilidad del Mink Mira ¡HOLO! Electromisil No me lo creo ¡Qué locura! ¡Qué locura! Espérate ¡Qué locura! ¿En qué consiste esto? ¡Ah! Es el Dash ¡HOLO! God, chaval Es el Dash ¡Qué God, cabrón! Hostia, pero esto es un pelea de titanes, ¿no? A ver si yo hiciese... ¡Toma! Hostia, claro Claro, les he metido un Dash en el aire Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Que se están metiendo entre ellos y... ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre de Dios! Me los he cargado en fila, chaval ¡Qué locura! ¿Vale? Voy a cargarme a este cabrón Ahí está Tienen mazo de vida, pero bueno Luego están estos cabrones de por aquí ¡Eh! ¡Madre de Dios, tío! Cómo meten hostias, eh Estos cabrones ¿Vale? Me cargo a este brother Ahí está, muerto con crítico de locos Buah, el resto... Esos de ahí atrás no... Así que no los voy a poder contra ellos Es que además tienen muchísima vida Eh... No sé si van a por mí Porque yo soy un cazarrecompensas Sinceramente A lo mejor al ser un cazarrecompensas Básicamente van mazo de personas O mazo de NPCs a por mí Puede ser Puede ser perfectamente Por aquí tenemos más gente de esta, tío Está lleno de obesos, tú Vale, vamos a volver a casita Y aquí el truco es utilizar el Dash constantemente, tío Para no tener que hacer tanto camino, ¿sabes? Y no tener que caminar tanto ¡Hop, hop! ¡Toma! Es que necesito volver a casa Para básicamente cocinar Todo lo que son los pescados y tal Así que no Yo que sé, tío Espérate que hago aquí un salto de... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Toma! ¡Qué locura! Es que es una locura, tío El Dash ese Ahora tenemos una movilidad bastante loca Que nos facilita cosas como, por ejemplo Uy, espera, claro Tenemos que tener la electroclaw Para poder utilizar el resto Espérate un segundito Hacemos así ¡Eh, eh, eh! ¡Pua! ¡Madre de Dios! Eso sí, nos quita una cantidad de vida Por la caída de golpe O sea, el golpe de caída Vale Cocinamos todo esto Voy a guardar por aquí movidas Y voy a dormir, de hecho Ah, no puedo Pues nada, quito esto Y voy plantando más Y como los salmones Madre de Dios, por cierto Tendremos que hacer en algún momento Una pequeña casa Ya os lo digo yo Así que nada Y dándome algún que otro consejito O recomendación O alguna ideita para la casa Que no estaría nada mal, la verdad ¡Ojo, señores! Acabamos de subir el límite de nuestra vida Tenemos 24 corazones ¡Veinticuatro, no? Sí, en efecto Veinticuatro corazones Hostia, eso es una barbaridad, eh Eso es una barbaridad O sea, son dos corazones extra ¡Buah, eso viene de loco! De hecho, no sé si me han... No, vale Espérate Estamos muy cerquita ya de terminar, eh Nuestro objetivo el día de hoy Es básicamente hacer un montón Lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Eliminar a los enemigos Que, por cierto, mirad Aquí tenemos a otro entrenador más ¿Veis? Trials Y aquí está Tenemos a otro pavo Que, evidentemente Cualquier movida de todas estas Las tendremos que hacer Una vez ya hayamos acabado La primera misión de todas Que es la que estamos haciendo ahora mismo Así que, señores y señores A hacer la misión esta, coño Que tenemos objetivos en la vida ¡Opa! Vale, se están metiendo de hostias Tío, los cazarrecompensas estos, tío Madre de Dios Madre de Dios No, madre de Dios ¿Cómo mete? ¿Cómo mete el hijo de perra? Vale, le doy a este pavo Toma Hostia, aquí hay un zombi aldeano Por la cara Bueno, ha muerto Creo que ha subido la habilidad De las patadas, eh Ahora mi fuerza con las patadas Es más grande, diría Diría, no lo sé No lo tengo demasiado claro tampoco Toma Podemos utilizar el misil O el dash este Para cargarnos a estos señores gordos Ya que, básicamente Le saltamos por encima Justamente al hacer el ataque ¿Veis? Ahora es el momento Y le saltas por encima Le haces bastante daño, la verdad Ay, no me lo puedo creer Pero vaya cabrón, tío Pero que soy de tu mismo equipo, tonto ¡Cómame! Vale, bien Es que, madre de Dios, tío Espera, espera, espera Este cabrón me lo tengo que cargar Aunque, bueno Va a explotar ahora De una forma Ah, no Oh, de locos Pues me lo cargo Ahí está, de locos Espera, te voy a volver a comer Que me vienen más Madre de Dios Toma Venga, decidme que hay más No sé si hay más Pero vengo por aquí Mira, justamente aquí tenemos otro Madre de Dios Lo bueno es que se van generando Constantemente al lado de casa, tío Y eso es God Madre de Dios Esta gente está explotando demasiado Vámonos de esta zona Vámonos, vámonos Necesitamos estar en otro lugar Y salto para allá Madre de Dios Qué locura Qué locura lo de los saltos De verdad, de verdad te lo digo Ahí está Espérate que le quiero saltar con el crítico Para matarle con el crítico Vale, progreso de la misión Oh, locura Ya tenemos los críticos Perfecto Solamente falta matar enemigos Madre de Dios Vale, es súper complicado, ¿no? Matar a este cabrón Venga, va Méteme el ataque Méteme el ataque Ahí está Hostia, cabrón Que así me mata Boa, lo tenemos muy jodido En verdad, entonces, ¿eh? Hostia, pues, jodida Vamos a por ese cabrón de aquí Ahí está Vamos a por este otro Ahí va Me voy a meter un poquito más Por aquí en medio Que es un poco zona Con más terreno y de todo Y es más controlable para mí Porque, coño, es que si no Lo tenemos jodido Y mirad, aquí hay otro entrenador más Del Black & Leap ¿No? Ah, no, no me gustan los marines ¿Pero quién eres? ¿Tú quién eres? O sea, ¿quién es este pavo? Es un poco raro, ¿no? Parece un personaje de Mortal Kombat Francamente Bua, se están metiendo de hostias Pero a tutipleen, ¿eh? Esto es una locura Hay un montón de gordos, bro ¿Cuándo me los voy a poder cargar En plan rápido, tío? ¿Vale? Hoy Vale, uno muerto Madre de Dios Cómo cuesta, ¿no? Vale, este que tiene el Focus En otro bicho Ahí está Mierda, ahora lo tiene en mí Voy aquí Madre de Dios No sé cuánto llevo ¿Cuánto llevo? 86 solo Qué locura, bro No, es que no puedo Vale, espérate Mierda Uy, casi me matan Hostia, me he quedado sin comida Me he quedado sin comida Y no me puedo recuperar la vida, bro Qué locura Qué problemón, bro Esto de la comida Mira, tenemos que arreglarlo De alguna forma, ¿eh? Y francamente No sé cómo hacerlo Espérate que vengo por este Mierda Ahora me vienen los dos contra mí Ahí está uno muerto Hostia, me viene este otro Con el Haki, tío Qué locura No pueden haber enemigos Normales y corrientes Que no sean Estas vainas, tío Ahora valoro muchísimo Lo que son los spawners De los zombies y tal, tío Tenemos un 90% Madre de Dios Estamos cerquísima, ¿eh? Vale, volvemos a casita Un segundito Para cocinar lo que es Pescado que vayamos a pescar Ahora mismo Básicamente De hecho, mira Aquí tenemos otro enemigo de estos Me lo voy a cargar de normal Ahí está Y aquí tenemos otro brother ¡Epa! En busca de salmones, gente Olvidándonos de la... Bueno, espérate Y también del hierro este, ¿no? Madre de Dios Las explosiones Oye, si alguien sabe Qué forma parte De el sonido De lo de las explosiones y tal No sé si es esto, ¿eh? Sinceramente Ni de coña No lo es Tampoco es ¿Y los bloques? ¿Si los quito por completo? Oye, cabrón Pero no me dispares Me va a matar Me va a matar Y no quiero que me mate Me va a matar Y no quiero que me mate Que por cierto A todo esto Deberíamos de meternos El whey tombstone Y lo de talar los árboles Más rápido Porque mira esto, tío ¿Y yo cómo talo esto ahora? Joder No he podido pescar ningún salmón, tío No pasa nada Voy a colocar por aquí todo esto Y voy a hacer pan, creo Que con el trigo No tengo mucho, ¿eh? No tengo mucho trigo Pero menos mal que poco a poco Estamos haciendo un cultivo más grande cada vez Tío, pero tengo una miseria, gente Madre de Dios Voy a talar inclusive árboles Para que me vayan soltando también Lo que son las manzanas, tío Madre de Dios, tío Estoy súper desesperado en comida, tío Qué heavy Debemos de solucionar esto cuanto antes Mira, 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 mira Qué locura Qué locura, manzanas De locos Toda esta caña de azúcar La verdad es que tampoco sé Para qué la voy a utilizar, francamente Pero bueno, yo la cultivo A lo mejor la utilizo para el composter O alguna cosa así Hostia, gente Que ya lo tenemos todo al máximo Pues lo tenemos, señoras y señores Lo tenemos Pero no paran de meterse de hostias Por estos cabrones A ver si me viene ya el señor de... El Blackleg Para poder hablar con él Y completar la misión, tío Estaría bastante bien Vamos a dormir Y a ver si ahora al despertar Se genera por aquí, por esta zona Con lo mucho que ha tardado En aparecer la primera vez Más le vale aparecer rápido ahora Joder, espérate Eh, buah Dios, me he reventado Necesito caída de pluma Cien por cien, eh, gente Pero una locura necesito Buah, ahora que lo pienso Lo bueno que tenemos ahora mismo Es que, eh, podemos viajar Muchísimo más rápido Lo malo que como no tenemos alimento Realmente nos limita muchísimo La distancia, ¿no? Porque tampoco podemos ir muy lejos Porque nos quedamos sin comida Voy a pescar un poquito, gente Entonces Hostia, mirad Ahora ya les mato de un patadón Mira, 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 mira Un salmón de un patadón, chaval Vale, este pavo a lo mejor Si le ataco desde abajo Él a mí no me hace daño Digo Pero me ha dejado cuatro de vida La vara que me va a parir, cullones Madre de Dios, tío Pero vaya bichos, tío ¿Cómo meten? Vale, me voy a quedar por esta zona Básicamente Pues cocinando un poquito Lo que son los salmones, gente Eh, por lo que estoy viendo Me acabo de volver a subir la vida Madre de Dios Estamos a 28, creo Qué heavy Qué duro Y tenemos bastante comida Vale, perfecto Muy bien Yo inclusive iría ahora mismo Ya de exploración Es cierto que el problema Es que básicamente No puedo completar la misión Porque no tengo al señor S al lado Y lo que son las habilidades del Mink Pues, a ver Tampoco tengo muchas movidas más, ¿no? Porque básicamente Tendría que seguir subiendo El ataque y de todo Entonces Existe la posibilidad De que me encuentre Al entrenador del Black Leg Si me encuentro su stand Es decir Si yo voy por el mundo Y me encuentro su casita De entrenador del Black Leg Básicamente El otro día Fuimos hacia esta dirección Así que Yo diría De a lo mejor Y de en esta otra Hacia allí Todo recto hacia allí Lo que voy a hacer Será básicamente Pescar unos cuantos peces Y ahora Y de esta forma Básicamente Lo que conseguiría Es que Pues Tener algo de reservas Para el camino Aléjate señor Con Haki Mierda cabrón Hostia Pero no me pegáis a mí Cabrones No me pegáis a mí Joder Me han reventado Chaval Vale Venga Nos fuimos Hostia Tienen vida Los cabrones Vale Empieza la travesía Gente Vamos a por el One Piece Y si el entrenador Del Black Leg Se nos aparece Justamente por el camino Pues también Mejor que más Como se nota Que esta generación Es la generación 1.21 tío Toma Estos cabrones Ya me los cargo Súper rápido bro Eh Un Denden Moshi O Moshi O como se llame Me lo cargo Pero no sé por qué Soy un sádico ¿No? Imagino que es eso Madre de Dios Que mala persona soy Bueno no pasa nada Me cargo a este brother A ver por aquí Por estos lares Deberíamos de encontrar Lo que buscamos O no A ver O no No tiene por qué Pero o sea Quiero decir Ojalá Eh Alimento extra Vayas Oh God chaval God cabrón Me viene God A comer Esto para caminar y tal Viene del ojo De loco Pero allá donde está mi entrenador Debo de ir Eh Pero no le veo Entonces pues yo Existe esa pequeña confusión ¿Verdad? Yo ahora mismo estoy bastante confundido No te voy a mentir Lo que cuesta encontrar Eh Lo que buscas Es una barbaridad Ojos alto de fe Toma En esta dirección también A lo mejor encontramos por aquí Alguna estructura guapa Otro A ver El problema es que se está haciendo de noche Y esto es peligroso Vale voy a colocar la cama Y vamos a dormir De forma rápida Fast Y sencilla A ver si se me genera ya el compañero Eh Si Ay que locura Que locura Entrenador Entrenador Que ya lo tengo hecho Toma Vale completado Perfecto Vamos con el extra El extra hatchis Bueno Que por cierto Habilidades Aquí la tenemos Con Kiss Que en principio Si no me equivoco Es un salto alto ¿Verdad? Ahí está Y caes Y pum Metes un patadón en el suelo Vale Esto viene de God En plan de locos Pero bueno Veremos la misión ¿Qué dice? Derrota 3 enemigos En menos de 7 segundos Ah Ah bueno God God Bueno va a estar difícil hacer esa vaina Pero creo que vamos a poder hacerlo en algún momento O sea 3 enemigos en 7 segundos Hostia en verdad es más complicado de lo que esperaba A nivel de 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 Demática Básicamente No sé si Slimes cuentan Oye esto está lleno de marines Podéis desaparecer Hijos de puta Vale le meto el Con Kiss a este cabrón Ahí está Toma Toma Y ahí está muerto 1 Hostia pero en 7 segundos me tengo que cargar a 3 A menos que los pille en fila Creo que va a estar complicado Le salto encima a este cabrón Ahí está Toma Vengo aquí Espérate Y falta 1 Falta 1 Falta 1 Falta 1 Vale bien ¿La tenemos? No la tenemos Vale Eh Poneros en fila No Tú solo no vales Espérate Ahí está Dos muertos Y le salto a este Ahí está muerto Si lo tenemos Lo tenemos Lo hemos completado Que heavy Vale muy bien Muy bien ¿Dónde está el entrenador? A ver si vuelvo al lugar donde estaba antes Eh Me encontraré de nuevo al entrenador Lo dudo mucho ¿verdad? Bueno yo por si acaso voy Mmm No está por aquí eh No No está Pues entonces sigamos con nuestra travesía Ya encontraremos alguna estructura que contenga el entrenador nuestro Además esto nos viene bien ¿no? Para ir marcando más o menos donde queremos vivir y tal A lo mejor podríamos encontrar alguna Alguna zona interesante O alguna cosita así Buah pero no sabéis cuánto me jode que haya esta Estas montañas tío Me impiden completamente el paso Saltazo Ojo Una villa Hemos encontrado una villa Hostia una villa o un lugar de pirata What up brother Boing Ahí va Ojo Hoy no me lo puedo creer Pero que vaina es esta Pero que es esto Que acabo de encontrar Que locura Me lo quedo Que barbaridad Que barbaridad Y hemos encontrado diamantes Pero que locura Por cierto ya tenemos 30 de vida eh Esto es una barbaridad Y ahí es va Os he atacado desde el cielo A ti te meto patadón Que no ha sido fructífero No te preocupes porque Apa que fallado Le quiero pegar tío en el aire Pero no quiero que me pegue En planela a mi Vale meto así Pam Toma madre de dios Que locura Lo he reventado Lo he reventado Vale pero espérate Me estás diciendo que esta villa Entre comillas villa Solamente tiene una casa Y se supone que eso yo me lo tengo que creer Por cierto que hay en esta mina Uf no tengo antorchas Como para poder ver Ah mira aquí hay un poco de carbón Que hay muchos Ay un segundito gente Un segundito Me hago un torchas Un torchas coño Que no se hablar Y lo veis bien Mira 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 Madre de dios Espérate espérate Me los cargo ya que estoy Ahí ahí con los pies 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 Madre de dios Me los he reventado de una Ay dios un esqueleto Aparta esqueleto Oh una zanahoria Que crazy Toma esqueleto Ahí está muerto rápido Bien Vamos a picar el hierro este No me preguntéis por qué Yo me lo quiero llevar Hostia por aquí hay una barbaridad de enemigos Tío Ahí está madre de dios Pero es que estamos más fuertes que ellos Pillo un poquito más de hierro Un esqueleto Toma esqueleto Y aquí hay un poquito más de carbón Que voy a picar Porque probablemente este carbón Nos va a venir bien Pues para hacer alguna fogata En algún lugar provisional O lo que sea Madre de dios Hemos vuelto a subir nuestra vida A treinta y algo eh A treinta y dos Creo que estamos ahora Madre de dios Estamos mejorando una barbaridad gente Un momento Oh no me lo creo Esto no es una habilidad Que puedas tener O si Esta habilidad Solamente la puedes utilizar Cuando está la luna llena Vale 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 Pues entonces no la puedo usar Entonces vaya mierdón La verdad Ni siquiera me la pondría En la barra de tarea Pero bueno yo me la dejo ahí Porque es una habilidad más que tengo Y ya está extra Como extra Vale en esa dirección Hay algo Veo en el minimapa En plan veo algo en el minimapa Y este brody Espérate Lo siento menos Hostia vaya boquete ¿no? Olo Boquete Boquete Y mira que tengo los En plan el brillo en brillante Pero boquetorro chaval Vale a ver Estamos llegando Hay de hecho varias casas Espérate puede ser Puede ser que esto sea lo que buscamos O esto es de fighting O brawlers Puede ser que este pavo sea el de los brawlers Reals no Ay mierda Este es el de los brawlers Fuck Bueno No pasa nada En esa otra dirección Había otra cosa más ¿No? Vale vale Esto es de Puede ser archers Puede ser No veo tampoco al entrenador Por lo que yo que sé Voy a pillar esto de trigo Sinceramente Esto es comida gratis Tío Esto es comida gratis Pan gratis No me lo puedo creer God cabrón God cabrón No sabéis que es esto No sabéis que es esto Y esto es de la marina Gente Aquí Señoras y señores Aquí Hay fruta del diablo Os lo digo Pero antes quiero entrar aquí Para ver si está lo del blackstep Hola buenos días Reals No Este es el de las espadas Mierdón bro Mierdón Hostia gente Pues que sepáis Que esto va a ser para mañana gente Así que Estaros muy bien atentos Dejad un pedazo de like En este tremendo vídeo Suscribíos al canal Ponedos la campanita Si no la tenéis activada Para saber cuándo va a llegar El episodio de mañana Ahí delante estoy viendo yo Una villa Vamos a ir para allá Simplemente para tener Un poquito de relajación Tiempo de tranquilidad Corremos para allá O eso O es una casa de haki O alguna cosita así No lo sé No sé qué es Pero bueno Vamos a venir por aquí A hospedarnos Señoras y señores Voy a dejar ese fuerte de la marina Que tenemos justamente detrás Para el próximo episodio Así que Dadle un pedazo de like A este tremendo episodio Y nos vemos mañana Con mucho más Que vaya muy Pero que muy bien Gente Adióu